Erika Aibar con la oportunidad de ser el héroe de este encuentro, con su cuadrangular solitario en el tercero, produjo la única carrera azul en el partido. Belear en segunda, Bonifacio, que no importa, está en primera. Primera mala para Aibar, de 2-1, además tiene un sacrificio y una base por bolas. Tiene que depender más de su bola rápida contra los zurdos, Veras. La bola rápida, un poquito afuera. Dos malas sin strikes ahora. Rodríguez, Rafael Rodríguez comenzó ponchando los dos primeros bateadores del Lisey, sin embargo, sencillos consecutivos de Belearo y Bonifacio. Y la presión en los hombros de Darío Veras, cerador de los gigantes, de mantener este partido empatado. Foul, hacia atrás, comprando en dos bolas sin strikes, Eric Aibar. De pie, la mayoría del público que está aquí en el estadio Quisqueya, donde los Tigres solamente han perdido dos juegos a lo largo de esta serie semifinal. Y el grito de Eric, Eric, de los Liseístas. Línea entre primera y segunda, el batazo de hit hacia Rayfield. Cortó Nelson Cruz, que tiene un cañón. El tiro fuerte a la goma, cortado, y se acabó el partido. Los Tigres del Lisey están en la serie final. Hit de oro de Eric Aibar y victoria. Dos carreras por una de los Tigres. Aibar remolca las dos carreras del conjunto azul, que de manera dramática se llevan la victoria en este partido. Y por sexto año consecutivo avanzan a la serie final del béisbol dominicano. Un gran partido Kevin y Eric Aibar, el héroe de este partido. Una gran labor monticular de Ramón Ortiz. Pero este hombre que acaba de empujar esa segunda carrera para darle la victoria y la clasificación al equipo Lisey a las finales. Dos por una el score, como dije, Eric Aibar, el héroe del partido. Un partido muy emocionante. Un partido que cualquiera de los dos equipos pudo haberlo ganado, pero le favoreció al equipo Lisey la victoria. La número 12 del Lisey, que repetimos, asegura matemáticamente su presencia en la serie final. 12 ganados, 6 perdidos. Y ahí está la celebración. Proliberiar no dudó nunca, corriendo con dos outs. Y se barre con la de la victoria. Tres hits consecutivos para los Tigres. A la hora buena, en el noveno episodio, 12 victorias, 6 derrotas. Y ahí está la felicidad de uno de los temores. Eric Aibar, el héroe del partido. Señores, Gigantes y Toros empatados ahora con 10 ganados y 7 derrotas en el segundo lugar. Y se ven en este momento amplias las posibilidades de un juego extra el lunes. Porque tanto a Gigantes como a Toros le queda un partido a cada equipo frente al diezmado conjunto de las Águilas. Y uno anticipa, es béisbol, es un deporte impredecible, pero uno anticipa que los Gigantes deben ganarle mañana a las Águilas y que los Toros deben hacer lo mismo el domingo. Gracias.